Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Soy todo tuyo, tuyo hasta la muerte Siempre, siempre, siempre de quererte Eres mi vida, mi todo, mi adoración Eres la más querida, es tuyo mi corazón Eres la más querida, es tuyo mi corazón Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos